bueno pues ahí está como ustedes pueden ver lo que les decíamos ahí vamos ya poco a poco se va haciendo el trabajo y chequense nada más lo que les había comentado es que todas nuestras líneas hay que sacarlas ya con nuestras cuadras tenemos nuestro hilo y todas que salgan hacia allá trata de sacarlo al tramo más largo porque es el que luego te va te puede distorsionar te puede variar un poquito porque el tramo es largo entonces es preferible sacar siempre el tramo largo a ver si se ve porque aquí el sol nos pega de lleno como ustedes pueden ver ya que tenemos todos nuestros recortes chequense nada más ahí es donde van quedando como les decía ya lo vieron entonces todos los tramos ninguno se va a echar a perder chequense nada más hay que irlo barriendo limpio de polvo hay que ir humedeciendo siempre hay que ir humedeciéndolo y ahí es como va el procedimiento como se debe de ir haciendo lo que les había dicho ya nuestra escuadra pusimos nuestro primer hilo como habíamos comentado tramo largo y nuestro hilo que se va a escuadra recuerden que siempre hay que tomar un punto de referencia en esta ocasión lo que yo podría yo decirles es que también como referencia la primera hilada ya la vieron esta es nuestra primera hilada se pone el punto de partida de este lado y el punto de partida de este lado sale este sería el punto para dar una escuadra hay que tomar siempre como importante el 40 30 el 60 80 para que nos den 60 80 te van a dar un metro yo un metro en diagonal para que de ese punto a ese punto puedes tomar una escuadra perfecta sale eso recuerden lo siempre 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 y así es aquí nunca vais a nunca vayas a pegar en esta parte hacia allá nunca se te ocurra pegarle porque no te va a salir si va a salir ya para la gente que es tiene ya más experiencia pero si no de repente se te cierra se te abre entonces te va a empezar a descuadrear y eso ya no va a ser válido porque se va a quedar ahí todo distorsionado sale entonces recuerden que ahí vamos con los procedimientos ya lo van checando ustedes que es como es nos vamos con estas hacia allá ya tenemos nuestra nuestra pasta nuestro pegapiso y ya estamos así ya vamos avanzando poco a poco ya casi estamos por concluir ahí estamos ya ustedes va checando como ya va quedando ya estamos aquí en los ya casi del término chequense como vienen dando lo que les decía ahí tenemos nuestro nivel lo pueden checar y para acá nos tiene como coincide esta medida con la de esa esquina esa esquina este recuérdenlo el nivel tiene que ser de aquí para acá la medida que nos de acá nos tiene que dar allá nos tiene que dar en esa esquina y como lo que habíamos dicho este era el principal de aquí para todos lados sale ya lo vieron ahí vamos así como habíamos empezado si ya son varios días ya son varios días como lo pueden ver y ahí va a todos los recortes de aquel lado ahí también ya casi vamos a empezar a cerrar con pequeños recortes chequense nada más como está y estamos casi en los últimos así les vamos compartiendo para que ustedes vayan checando con la pegada de loseta hoy le echamos pega piso la marca pues hay muchas marcas ya hay desde su predilección y bueno ahí ya va quedando ahí vamos poco a poco ahí estamos otra vez recuerden lo que estamos en el canal del maestro jose y ya estamos en la recta final de este pisito esta parte ya está con la junta está sucio por lo mismo que se está juntando la otra parte esta ya está este totalmente rellenita ya lo vieron ustedes ahí está ya lo vieron todo totalmente rellenita está sucio pero porque ya está ya el amigo topis está ya echando la junta y ahorita estamos ya el amigo yuli con los también los últimos detallitos sacando sus recortes se va a aventar su recortito ya lo ya lo marcó chéquense nada más como es el proceso ya lo marcó se dispone a cortar el piso aquí ya chequense nada más como es que se corta estos trabajos ya los va haciendo aquí ya va con estos detalles ya lo vieron lo que les decía ya dejamos al término todos los recortes que se nos van haciendo desde el más chiquito hasta el más grande chequense nada más después vendrá el soclo aquí todas estas partes ya están chequense nada más después va a venir el soclo el soclo ya saben que es la la pequeña tira que viene aquí en este lado esto ya recuerden aquí es donde lleva mucho a plan la columna esta la sacamos otros esquineados pero ya es a otra cosita chequense nada más ya está ahí todo recortado aquí ya va poniendo sus cachitos que van a ir adentro el pegasulejo chequense ya aquí ya afiló todos sus sus tramos para que ya nada más va a venir a a terminarlos está echando los cachitos ya con todo copegasulejo como debe de ser ya está continuamos ya aquí despedado se viene rellenando la punta que está vacía antes de que se vaya a cubrir de polvo aquí ya se viene rellenado con lo mismo todo que necesitamos checando siempre que los trabajos estén al 100% bueno pues como ustedes ya pueden ver ya ha quedado concluido el el piso prácticamente ya está con la punta ya la pudieron ver chiquense nada más ya la punta está ahí del mismo color eso siempre es importante mucho a muchas veces a veces puede echar con puro cemento blanco a les hago un punto para que ustedes lo analicen a veces no hay que comprar junta es como ustedes quieran no digo no a veces por ahorrarse un poquito es cemento blanco y un poquito de marmolina del cero únicamente para que le haga más cuerpo porque tenemos una junta más abierta una junta de cuatro milímetros eso es para que el cemento blanco no se le vaya a gritar a veces muchos la junta es esta recuerden que esta es la junta entonces a veces es este la una idea de la gente que quiere porque le gusta que se marquen los recuadros no entonces a veces se le da lo que es la parte de las juntas en blanco y a veces lo que se hace es que no salga tan caro no porque la junta que se compra independiente pues siempre es el saco carita porque es un saco muy pequeño no entonces todo todo eso es lo que les voy compartiendo es una junta a su mismo color ya lo vieron un poco café le llaman que es este es este color de este platino dice aquí bueno ya que si ya también estamos con lo del zoclo porque es ya que vamos a rematar con el zoclo para que ustedes vayan viendo como va haciendo que hacemos que el zoclo vaya haciendo en las mismas líneas ya lo checaron que vaya haciendo las mismas líneas aquí el recorte que el recorte ya se va a sacar a muy independiente pero ya como ustedes lo pueden ir viendo ya va se va haciendo lo que es todo como debe de ir si lo venimos a rematar con esta parte ya lo veo chéquense nada más el zoclo es el que le falta ya nada más la junta esta esta fresca como es con pegazulejo ese es un poquito más tardadito chéquense y nada más ya lo vieron recuerden lo que les fui comentando bien todo el vídeo completo mándenme sus comentarios hay alguna dudita algo que deseen comentar ya lo checaron checar sus niveles desde un solo lugar como les había comentado ya está todo en general chéquense nada más aquí ya quedaron todos los la parte se dice que la parte acuchillada chéquense ahí va va abriendo va abriendo abriendo entonces siempre vamos a tratar de ocultar lo que es el recorte que se ve en diagonal esa es la parte acuchillada que se le llama porque chéquense aquí nada más se va haciendo se va haciendo grande ya aquí ya topamos con otra línea vuelve a salir y nos vamos porque tenemos un vamos a decirlo que el descuadre como aproximadamente de unos 60 centímetros entonces siempre nos damos cuenta que está un poco descuadreado cuando ya empezamos a pegar el piso entonces recuerden también este comentario digo esta idea o esta sí este punto de vista más bien que es no revuelva un piso de una marca ni otro piso de otra marca porque porque chéquense este detallito muy poco se ve el tono es más bajo este es un poco más más oscuro chéquense este como es otra marca es un piso que tiene casi tres milímetros es más grande y este tres milímetros más pequeño por lógica entonces nosotros aquí agregamos nada más una sola una sola línea porque de hecho ya habíamos empezado a pegar la segunda línea pero éste no dimos cuenta y cuando veníamos con la segunda línea nos dimos cuenta que no era el mismo este el mismo piso sale entonces recuerden ese detallito porque porque cuando nos trajeron el piso pues ya no nos trajeron que es otra línea entonces ese detallito también se los paso que no vayan a revolver de dos marcas el piso porque vienen muy variados sale recuerden mis amigos este es el canal del maestro jose suscríbase espero que todo esto les sirva a ustedes de mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo que dios me los bendiga mándenme sus comentarios y aquí estamos siempre para poder responder si nos damos un poquito de tiempo y ahí estamos a publicidad es el más sabroso un saludo de hasta la unión americana